Buenas noches, hace instantes acaba de salir el presidente electo Ollanta Humala quien desde las 8 y 45 mantuvo una reunión con el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo esta esperada reunión de la que se especuló tanto y hace 24 horas solamente Ollanta Humala dijo que no estaba agendada pero sin embargo hoy por fin se concretó aquí en el local del PNUD en Magdalena donde viene despachando Ollanta Humala como sabemos mañana él viajará muy temprano a los Estados Unidos a donde llegará a las 8 de la noche mantendrá reuniones en el Departamento de Estado y también en la Casa Blanca y también se citará con Miguel Insulza, secretario de la OEA pero ahora vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Toledo luego de salir de esta cita con Ollanta Humala Perú Posible tomará la decisión si apoya o no apoya pero yo no puedo revelar toda la conversación ¿Se ha tratado el posible tema de que hay en el futuro Gabinete Humala? Mire, ese es un tema que lo vamos a decidir cuando él regrese de su viaje ustedes saben que él está saliendo mañana ¿Algún tema concreto que pueda decirnos ahora? ¿Algún tema concreto que haya tratado que pueda revelar ahora? No, no puedo revelar la conversación, se podrán entender pero le puedo decir que es una... No han barajado ningún nombre No, y si hubiéramos barajado no le voy a decir porque... Pero el apoyo de Perú Posible... El apoyo de Perú Posible es en tres niveles un nivel de apoyo político porque nos hemos comprometido un nivel posible de algunos miembros de Perú Posible o independientes y el tercero es un apoyo en el Congreso de la República el tema de la inclusión social el tema de no truncar el crecimiento pero con inclusión social es un tema que nos acerca muy fuertemente y entonces...